Tome asiento, siénteselo, hermano. Glor al Señor. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, el cielo y la tierra. Mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, mira lo que hizo mi Señor, Él me salvó, Él me libertó, mira lo que hizo mi Señor. Y el enemigo, y el enemigo ya vencido está, Jesús muriendo en la cruz, y el enemigo ya vencido está, y el enemigo ya vencido está, Jesús lo venció, muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Amén. El enemigo que es el diablo está vencido. Ojalá también nuestras autoridades del Perú y todo el mundo lo venzan también al diablo, porque es el diablo que los está haciendo errar. La Biblia dice que hay un pueblo de Dios que creen en el Ciego Jesucristo sin verle, y somos hijos de Dios. Y hay el mundo que está bajo el maligno, el maligno es el diablo. ¿Ya? Y por eso es que hacen todo lo malo. Aleluya. Y son tan burros, que el diablo los ha cegado, y piensan que la población no se da cuenta. La población se da cuenta, sino que un día Dios es el que va a dar el pago a cada uno. Amén. Aleluya. La población, el que Dios se da cuenta de lo que están haciendo. Y eso que están haciendo, me he dado cuenta hace 30 años. Yo sé lo que están haciendo. Aleluya. ¿Quién vive? Pero yo sé que el que le va a dar el pago es Dios. Él le va a dar el pago a cada uno. Porque todas las autoridades van a compadecer un día ante la presencia de Dios. Isaías, capítulo 10, versículo 1 adelante. Las autoridades lean la Biblia para que tengan luz. La Biblia y la luz. Usted no lee la Biblia hasta en tinieblas, y el diablo que es tinieblas te está engañando para que hagas lo malo y llevarte al infierno con más condenación. ¿Quién vive? Dios. Vamos ahora a las ofrendas. ¿Quién podría hacer una ofrenda de 50 soles o hecho un bote de cimiento de tres? Pasa por acá. Vamos a ver. Aleluya. Lora, Señor. Si hay alguno que quiera hacer una ofrenda de 50 soles o más, puede pasar. Yo acá gustoso para recibirle. Dios le bendiga. Aquí la hermana trae dos sobres. También otra hermana trae dos sobres. Lora, Señor. También la hermana trae un bote y varios billetes de 20 soles. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Un bote de 500 manda a su hija y a la hermana. Aleluya. Dios le bendiga. Aquí la hermana trae doscientos ochenta. Dios le bendiga. Su hija manda un bote de 500. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Glora al Señor. Dios le bendiga. 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 Sigan pasando. Sigan pasando. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. gloria a Dios, aleluya Dios le bendiga, la caja pon la caja la caja pon, si si pon la caja, mételo en la caja gloria al Señor, aleluya y a su nombre a su nombre gloria a Dios pon la caja, gloria al Señor 200 agradecimientos porque su hijo estaba enfermo oró a Dios y ahora está sano está sano, está sano aplauso para el Señor Jesús, a 100 oyentes que ha hecho un bote 200 y pico de soles pues oyentes trae la gente y ofrende la gente no trae ofrende aquí porque se le engaña aquí no somos engañadores aquí somos hijos de luz, no de las tinieblas y a su nombre una permisa de 40, 60 de vuelto un ratito, un ratito 60 de vuelto, logra el Señor que más alguien más tiene 50 soles pase, yo voy a orar por su ofrenda 200 soles, trae la mano aplauso para el Señor Jesús gloria al Señor, aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga correcto Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor 50 de vuelto 30 de vuelto 30 de vuelto un ratito, un ratito Dios le bendiga recibe una bendición manda 100 200 y pico gloria al Señor aplauso para el Señor Jesús aleluya Dios le bendiga 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 ha hecho un voto de 20 soles pasa por acá aleluya ahora Señor Dios le bendiga aplauso para el día de ayer el bautismo y todo usted hizo un voto para qué para el bautismo que me viniera bien para acá para Chosica para Chosica me quería venir para el bautismo el día de ayer y todo y ya vino y su voto yo le confirmo aplauso para el Señor Jesús damos gracias por sus ofrendas sus votos Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga 200 soles aplauso para el Señor Jesús aleluya 20 soles este niño otro niño ahí Dios le bendiga Dios 3 niños oyentes también a ofrendar aleluya ofrenda a los niños ofrenda a los jóvenes ofrenda a los adultos aleluya todos los que Dios quiere bendecir ofrendan ofrenda para el Señor Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya aleluya gloria al Señor aleluya gloria a Dios día pasando Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria al Señor aleluya bendito sea el Señor Dios le bendiga Dios le bendiga y con 10 soles que quisieras ofrendar pase también vaya pasando por ahí vaya pasando que aquí estamos para recibir gloria a Dios aleluya venga siempre Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor yo le bendiga yo le bendiga gloria a Dios aleluya yo le bendiga yo le bendiga gloria al señor sigan pasando gloria al señor yo le bendiga yo le bendiga aleluya siga pasando Dios le bendiga hágase siempre sus votos gloria al Señor, aleluya gloria a Dios Dios le bendiga, gloria al Señor aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria a Dios gloria al Señor 10 10, acá hay 10 acá hay 10 ajá alguien más que quiere vuelto o no Dios le bendiga ¿cuánto? 20, ya Dios le bendiga aplauso para el Señor gloria a Dios aleluya gloria al Señor gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga 10 solos, 40 de vuelto un ratito 40 de vuelto 40 de vuelto 40 de vuelto, ¿no? sí, 40 vueltas gloria al Señor siga pasando, siga pasando Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor aleluya Dios le bendiga alguien más 10 soles, ya le doy su vuelta 10 soles de vuelta aquí tiene 10 soles de vuelta Dios le bendiga, también le doy su vuelta aleluya, ahora un ratito, un ratito 10 soles por acá 10 soles por acá, acá está Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor aleluya amén vamos a placer ya no pase ya, vamos a orar por estas ofrendas gloria al Señor usted quiere este como se llama usted no ha pasado pero tiene una moneda y quiere ofrendar pero ya se lo vamos a orar gloria al Señor y a su nombre a su nombre gloria al Señor bien vive gloria al Señor vamos a orar por las ofrendas gloria al Señor comienza así gloria, gloria, gloria a Dios glorioso Dios y para celestial te damos gracias por estas ofrendas bendícelas, santificalas en el nombre de Jesús gloria a Dios bendícelas santifica Señor su trabajo su negocio su chacra en el nombre de Jesús derrama tu bendición me reprenda espíritu orador espíritu miseria sal de esta casa sal de esta casa en el nombre de Jesús gracias Padre y Santo amén y amén tomen asiento hoy van a pasar los hermanos con los arbolitos tiene alguna cosa échelo ahí mientras tanto cantamos al Señor quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría en el cielo brillará y Dios recompensará y al Señor multiplicará oh Señor bendícelas ofrendas bendícelas 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 que ofrendan de todo corazón dando a ellos dando a ellos y bendiciendo su pan de cada día oh Señor y anda con alegría en el cielo en el cielo brillará en el cielo brillará y anda con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará oh Señor bendícelas oh Señor bendícelas 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 En el cielo brillará, en el cielo brillará, y anda con alegría, y Dios recompensa, y el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice, oh, Señor, bendice las ofendas, bendice. Oye, la iglesia está súper subformada, hoy día lunes, 12 de febrero, ¿cuándo son? ¿A qué hora es? Las diez con veinte minutos, diez y veinte minutos en todo el territorio peruano, con alegría. Oye, le estamos alabando al Criador que hizo el mar, los cielos y la tierra, y anda con alegría, y Dios recompensa. Multiplicará, y el Señor multiplicará, oh, Señor. Oyentes, este miércoles es campaña especial en este lugar de Chosica del Norte. La campaña en ayuno, guerra contra todas las burguerías. Le esperamos este día miércoles, para que alimente su alma, reciba un milagro totalmente gratis, porque el milagro no cuesta nada, oyentes. Dice el Señor Jesús, de gracia recibiste, da también de gracia. Esperamos, oyente católico, líder y pensador, y a toda la congregación, y le dice, aprende a otra cosecha. Este día lunes, no, miércoles, miércoles. Aleluya, miércoles 14, de febrero del año 23, aquí, en Chosica del Norte, para de morante, y quita la victoria. Y también acuda a todas las iglesias, vende a otra cosecha, que usted se encuentre. Amén. Señor, bendice las ofrendas, oh Señor, bendice, bendice a tus hijos, que ofrendan de todo corazón. Dando a ellos, y venciendo su pan de cada día. Amén. Gloria a Dios. Todavía en amén, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios por sus ofrendas, ahora los semanas van a pasar por ahí con los votos de nacimiento. ¿Tiene algún, quiere hacer un voto? Hágase un voto. Ya pida algo al Señor, se va de viaje, encomide sus caminos a Dios con un voto, para que Dios lo guarde. El diablo está furioso. Aleluya. Y no hay que escudarse del diablo, si nosotros tenemos armas espirituales para combatirlo, combatámoslo. Ahora, Señor. Señor, aleluya. Los días miércoles siempre ayune contra las brujerías, así no tenga usted brujería. Pero prepárese, bueno, para el día malo, ¿ya? Cuando le hacen brujería, usted ya ha orado, ayunado todo, y lo va a resistir al diablo. La Biblia dice, sométete a Dios, resistelo al diablo, y de vosotros oirá. ¿Cómo lo resistimos? Confiando en Dios y haciendo un ayuno. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ahora los demás van a pasar por ahí, pasen los hermanos, pasen, pasen. Mientras tanto, les invito para este día viernes, este viernes 16, sábado 17 y domingo 18, inauguración de local en Casa de los Bancos. Entonces, ahí ha habido iglesia, pero si ha derrumbado esa iglesia, si ha hecho otra, aleluya, otra iglesia, que usted ni se imagina siquiera. Y ahí va a estar el hombre de Dios, el viernes a domingo, Edgar y Panaqué. El doctor Edgar Panaqué va a estar allí el viernes a domingo. Dios lo utiliza, oyente, grandemente, en Casa de los Bancos, a partir de la una de la tarde. Ya, si es posible, hagase sus ayunos, haga tres días de ayunos, Casa de los Bancos. Los miembros de Casa de los Bancos, haga estos tres días de ayunos, para que Dios haga grandes cosas en usted y todos los que llegan a la iglesia, apenas otra cosecha, en el Casero de los Bancos. También vamos a estar de campaña por aniversario en Olmos, 16, 17 y 18. ¿Quién vive? ¿Y a quién lo mandamos? ¿A quién lo mandamos? Lo mandamos a Víctor Martínez Castillo, ¿ya? Víctor Martínez Castillo va a estar Olmos el día viernes, sábado y domingo, predicando la palabra de Dios, echando fuera demonios y orando por todos los enfermos. Tres días de campaña, el día viernes. El 18 de febrero habrá campaña también de inauguración, no, de qué, aniversario, ¿a dónde? En Santa Cruz, en ahí en Arenas Amarillas, saliendo hacia Chota de Santa Cruz. Ahí está un tremendo local de la iglesia Pentecostal cosecha, donde el domingo 18, único día, se estará realizando la campaña por aniversario a partir de las ocho de la mañana. Estará viniendo el hombre de Dios, Humberto Bautista, para predicar la palabra de Dios. Dios lo utiliza a este hombre de Dios grandemente, ¿ya? Milagros tremendos van a acontecer. Glor al Señor, lleven las almas, católico, llegue a la iglesia Pentecostal cosecha. Glor al Señor, y así sucesivamente estamos predicando el Evangelio, tratando de ganar almas para el reino de Dios. ¿Ya su nombre? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estos son los negocios del Padre. Aleluya. Y yo, como usted y como todo el mundo, vamos a dar cuenta a Dios, al único Dios verdadero, que el mundo no lo conoce. El mundo lo conoce al diablo, no lo conoce, pero hace las obras del diablo, y ni cuenta se da que está trabajando para el diablo. El mundo corrompido está trabajando para su Padre, el diablo. Los ladrones están trabajando para su Padre, el diablo. Los coimeros están trabajando para su Padre, el diablo. Glor al Señor, ¿quién vive? Los corruptos, los corruptos están trabajando para su Padre, el diablo. Y ese corrupto, ahora de corrupto a otro, cuando es el más corrupto. Todo eso hay. Aleluya. Todo eso hay. El corrupto llama a gente corrupta. No habla, no llama a una persona que más o menos camina derecho. Porque es corrupto, bueno. Por eso no le parezca raro que llama a ministros raros. ¿Por qué? Porque la que llama es igualito, bueno. Y no puede llamar a una persona derecha que camina derecha, porque es corrupta la persona. ¿Por qué? Castillo, ¿a quién llamaban? A los que han sido terroristas. ¿Por qué él es raíz de eso? ¿Por qué eso es eso? Y son corruptos. Se llaman terroristas porque son comunistas que quieren meterse al Estado para robarle al pueblo de uno o de otra manera. Así es así. Porque ellos no entran a trabajar, entran a robar al que ha trabajado, ¿quién vive? Y se meten de gente ociosa, vaga. ¿Para qué? Para que los apoyen, pues. Gente delincuente para que los apoyen. No utilizan gente normal, ¿no? Pues por eso el Estado está así, está como está. Pues miren cómo está Chiclayo. Qué terrible. ¿Quién vive? A su nombre. Dios. Yo tuve que hablar con un albañil antes del domingo para que allí en la fronte de Juan Fanny me haga un... un empastado, pues, porque estaba bien horrible para poder entrar a la iglesia mismo. Esa calle estaba bombardeada. La iglesia tuvo que contratar también a... o sea, y una máquina para que la rellenen, la emparejen y pueda ser transitable. ¿Quién vive? Porque la autoridad anterior la dejó, pues, como si estuviera bombardeada. Mandaron a sacar tierra, todo eso para... quiere arreglarla. La arreglaron, no la arreglan, nada. La dejan así como está. Y la iglesia de PNV, otra cosecha, tuvo que hacer ese trabajo casi toda la cuadra. Y la gente ya me quiere contratar para que sea alcalde. Aleluya, los vecinos. Aleluya. Imagínense. Pues no puede hacer algo porque ya quieren que sea alcalde. Y si yo soy un débil, ah, ya me voy como alcalde. No. A otro perro con ese hueso, ¿ya? Yo soy pastor y no puedo dejar el ministerio de Dios por irme a un ministerio terrenal. No. Yo soy pastor de verdad. ¿Quién vive? Vivo. Castillo también me ofreció un ministerio, el que yo quiera. Transportes, porque sabe que ahí tenemos cerca de 15 emisoras. Y quería regalarme una emisora. No sé de dónde me voy a arreglar. De la plata del pueblo. Porque eso me ofreció, pues. Regalarme una emisora. Aleluya. Es como si yo le quisiera arreglar a alguien algo de la iglesia. ¿Cómo le voy a arreglar yo a la iglesia? Si no es mío, sino de la iglesia. ¿Cómo le voy a arreglar Castillo una radio si él no tiene nada? Ni dónde caer muerto. Si me regala, me regala del Estado. ¿Y yo cómo le voy a recibir plata del Estado? De los contribuyentes que contribuyen. No. Sería un injusto. ¿Quién vive? Todas esas cosas hay. El diablo me tienta. No hay que creer que no. Aleluya. Pero yo así tenga. La plata que tenga no me va a durar. Ahí está el que se murió en Chile. Archimillonario. Archimillonario. Esa gente gana diario un millón de dólares. Para que usted sepa. Diario. Y eso va creciendo, va creciendo, va creciendo así. Y se murió. ¿Se llevó algo? Nada. Nada. Ni un dólar. Todo queda para los que quedan, pero no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero ha sido un archimillonario. El dueño de los aviones que andan por el mundo. LAN era la línea de esta persona. Hace unos cuantos años, tres años, por ahí, se asoció con una línea de Brasil. Y formaron la línea Latam. Y Latam camina por todo el mundo. Tiene miles y miles de aviones. Salen de Chichay, Chichay, a Lima, a todo el Perú, a todo el mundo. Se van a España, se van a Estados Unidos, se van a diferentes lugares. Es la línea Latam. Aparte de eso que hay otras líneas en otros países. Pero la más fuerte es Latam. ¿Quién vive? Tiene aviones como usted no se imagina. Como arroz. ¿Quién vive? ¿Y cada avión cuánto vale? Mil dólares. Un millón de soles, ¿no? No, vale miles de millones de millones de soles. ¿Quién vive? Cada avión. Solamente los aviones. Y ese avión diario, pues, deja utilidad. Diario, diario, diario. Y esa plata que tienen, también le deja utilidad. ¿Ya? Esa plata le deja utilidad. Solamente la plata que tienen en banco le puede dejar un millón diario. Fuera de los aviones. ¿A lo que vive? Y ya. Entonces, se murió. ¿De qué le sirve la plata? De nada. De nada. Dios quiere que haya escuchado la voz de salvación y haya creído en Cristo. Porque sí, hacía cosas, cosas de bien. Amaba a su esposa. Amaba a sus nietos. Jugaba con ellos. Yo lo he visto ahora que he muerto. También hacía ejercicios. Y yo también hago ejercicios. Y me dio miedo. Ah, ya no hago ejercicios porque no quiero morirme. ¿Quién vive? Él juega con sus nietos. Yo también juego con mis nietos. ¿Ya? Y me vuelvo con mis nietos así. Con mi mente de niño. Juego. Él jugaba con sus nietos. Entraba a sus cuartos. Y ahí estaban los niños jugando. Agarraba la almohada. Se la tiraba al nieto. El nieto se la tiraba a él. El nieto se subía encima de él. Y jugaban, pues. Eso hacía ese hombre. ¿Ya? Cualquiera no hace eso. ¿Ya? Tenía la mente de un niño. Aleluya. Entonces yo estoy pensando que ha nacido el mismo mes que he nacido yo. ¿Quién vive? El mes es muy importante para el que ha nacido. Estén vestidos. Dice, ¿cuándo nació? Y trate de vivir una vida ordenada. ¿Quién vive? Y entonces eso es lo que pasa. Cuando se muere, pues. Se olvidó de millones. Yo cuando me muera. Yo me tengo que olvidar. Pero lo que es de Dios. Él no se va a olvidar por si acaso. ¿Ya? Y no va a haber gente que se pelee por lo que es de Dios. Porque Dios es el que va a tomar control. Así es el Señor. ¿Quién vive? Que puede poner a otro para que administre. Para que administre. No para que se adueñe de las cosas. ¿Quién vive? Que algunos acá quieren adueñarse. Por ejemplo, le dan un carro de la iglesia a Pendejotá, la cosecha. Después ya resulta que el SOA lo tiene a nombre del chofer. Y no es así. Porque el carro no es del chofer. O del que dirige la iglesia no es. El carro es de la iglesia. Y el SOA tiene que ser a nombre de la iglesia. Apréndase usted eso. Y aquí a mí me ven. De Jaime han dado quejas que el dirigente está llevando a su familia con la camioneta a visitar a su familia. Para eso no es de la iglesia. Para eso no es el carro. ¿Entiende? Para eso no es el carro. El carro es para hacer la obra de Dios. Yo vengo acá con el carro de la iglesia porque yo vengo a predicar. Me voy a Chota con el carro de la iglesia. Me voy a predicar. Me voy a Túmbez con el carro de la iglesia. Me voy a predicar. No me voy a hacer turismo, nada. ¿Se vive? Así son las cosas de Dios. Pero hay que respetar a Dios. Mire, si el Estado está prohibido que un alcalde utilice una camioneta que sea de la municipalidad, ¿sabe o no? Bueno, el que está preso, Beto Torres, ¿por qué está preso? Porque él utilizaba el carro para llevar a su hijo al colegio. Por eso lo denunciaron. Por eso lo denunciaron. Y eso está prohibido. Se llama uso no sé qué. O sea que el carro lo da para uso personal. Y el carro de una institución no es para uso personal, sino para uso de la institución exclusivamente. ¿Quién me ven? Y así también en la iglesia. Así en la iglesia. Y ya. Que a mí no me controla nadie. Primeramente me controla la autoridad. Y después también Dios es el que me está viendo cómo estoy haciendo la obra de Dios. ¿Quién me ven? Y dice el Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Para bien. Si me va bien no tenga envidia, sino que usted también comience a agradar a Dios. Y también puede tener una iglesia mucho más grande que lo que hay en el Perú. ¿Quién me ven? Porque Dios lo puede mandar a otro país. Dios lo puede mandar a otro país y levantarlo como Él quiere. Que me ven. Pero usted tiene que amar a Dios. El que ama a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Caerán a tu lado mil, diez mil a tu distra. Pero a ti nada te llegará. Porque has confiado en Jehová y estás haciendo las cosas lo mejor que puedes. ¿Quién me ven? Aunque tienes poca fuerza. Pero no has negado mi nombre. Y has guardado mi palabra. Yo te pondré una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta? La puerta al cielo. ¿Quién me ven? Está cerrada para los impíos. Para los que agradan a Dios. Está abierta. Aleluya. ¿Quién me ven? Vamos a orar por los votos. Ya me estoy olvidando. Aleluya. ¿Quién me ven? Va a orar para que no hable mucho. Porque a mí me gusta hablar bastante. Yo por mí me quedaría aquí hablando hasta mañana. Me gusta hablar. Y cuando hablo me siento más alentado, más tranquilo. Cuando no hablo ahí se me débil todo el cuerpo. ¿Quién me ven? Aleluya. Cuando hay quien lo cargue, el muerto se hace pesado. ¿Quién me ven? No hay quien me cargue, pues el que me puede cargar es Dios. Y tengo que hablar de Dios para que me pueda cargar. ¿Ya es su nombre? Dios. Para que me dé su mano. Para caminar de la mano con él. Señor, usted también camine. En su oración, Señor, dame tu mano. Sin ti yo no puedo caminar. Ore así. Reconozca que usted no es nada sin Dios. Señor, si tú no me das tu mano para caminar contigo, yo no puedo caminar solo. Dame tu mano, Señor. Señor, y Dios le va a ayudar. Señor, es la oración que debemos de orar también. Amén. Vamos a orar. Que nos dé la mano en los votos para que Dios haga un milagro. Y usted otro día trae su voto. Hace su voto. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, 10, 100, 1000. Lo que usted quiera hacer. Por ahí algunos que nos escuchan, quiere hacer un voto de 100,000 dólares. Rezágalo. Aleluya. Gloria, Señor. Vamos ahora. Comienza así. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por las bendiciones que tú nos das. En el nombre de Jesús. Bendice los votos, Señor. Úngelos, Señor. Derrama tu bendición, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Dios, confirma, confirma, Señor, confirma la bendición. Unge tus votos, pasa tu sangre, Señor Jesús, y quémalo, leo. Sal, demonios, salga. En el nombre de Jesús. Amén, llame, gloria, Dios. Aleluya. Guarde su sobre, guarde. Gloria al Señor. Si alguien te pregunta. Si alguien te pregunta. ¿Quién es la verdad? Dile, Jesucristo, el Hijo de Dios, dile, el Hijo de Dios, el bajo del cielo, a morir por ti, a salvar tu alma y hacerte feliz. Feliz, a salvar tu alma y hacerte feliz. Amén. Gloria al Señor. Ahora ya tenemos, gracias a Dios, luz normal acá. Se ha puesto ahí los aparatos para traer directamente la luz. No pasa por ninguna casa. Ya. 10 kilovatios para arriba, creo que se está recibiendo. Amén. Entonces ya no hay parpadeo, no hay nada tan normal. Antes traíamos luz, la luz de, pero estaba, ahí el medio, estaba ahí en la pista. Y de ahí venía un cable acá. Y sabe qué pasaba en ese cable. Que la misma firma del Electronorte nos estaba robando luz. ¿Cómo no robaba luz? Poniendo luz a personas que le solicitaban en nuestro cable, en nuestro medidor. Y cobraba a nosotros y cobraba al que le ponía, porque era luz que ellos solicitaban a la empresa. Y en vez de poner de su cable, le ponían de nuestro cable que venía para acá y por eso se bajaba. Y otras personas habían estado jalando luz clandestinamente del cable que venía para acá. Ahora, Señor, tanto nos robaba el Electronorte como también nos robaba la gente que está por ahí. Bueno, la gente se le puede perdonar, se le puede pasar. Pero que Electronorte, la misma empresa, le robe la luz a Dios, ahí se está feo. Ahora, Señor. Y ya hemos hecho un reclamo, pues, si acaso. Ya le hemos dicho que los ladrones no entran a ver en los cielos. Y que Electronorte está dando luz y cobrando doble recibo. Porque le cobra al que le da la luz y nos cobra acá también. Y acá nos cobra el recibo completo del medidor. Al que le da la luz, también le cobra aparte. Aleluya. Miren, miren qué clase de autoridades tenemos. Y son empresas del Estado y son empresas ladronas. Porque ese robo, yo les he mandado un escrito que los ladrones no entran a reino de los cielos y tienen que restituir lo que nos han robado porque es la plata de Dios. ¿Ya? ¿Es la plata de Dios o no es de Dios? Claro, le han robado a Dios. Aleluya. Pero son más duros que una piedra. Ahora está en una empresa, una entidad por ahí. Porque no nos ha respondido. Porque, ¿qué me vean? ¿Qué me vean? Cara dura. Sin vergüenzas. Empresas sin vergüenzas. Y son empresas estatales. ¿Qué me vean? Es el Estado que tenemos. Es el Estado que tenemos. Corrupto. Por donde pongas el dedo, ahí revienta la pus. ¿Qué me vean? La misma empresa, sabiendo que es el medidor que tenemos allá y de ahí sale el cable para acá. En el cable que tenemos nosotros, les ha dado luz a otros. Y les ha puesto medidor ahí. Les ha puesto medidor. Cobra el medidor de ellos, lo que han consumido. Y cobran el medidor de nosotros completo. Pueden decirle, vamos a descontar porque a este le cobramos. No. Cobran a los dos. ¿Lora, si o quién me vean? Porque también le ponen medidor. Pero le ponen medidor de un cable ajeno. ¿Quién me vean? Ahora ya no traemos el cable, le hemos desmontado ya. Al desmontarse el cable con la autorización de Electronorte. Por ahí los especialistas en eso han encontrado cables. Unos que tenían medidor. Y otros que no tenían medidor, estaban robando. A los que estaban robando, se los han tirado por ahí. Lógico. Porque estamos recogiendo el cable. Y a los que sí tenían medidor, bueno, como son trabajadores que saben que están haciendo para la iglesia. Los han colocado en la línea de Electronorte. O sea, lo que corresponde. Yo le digo, ¿por qué han puesto ahí? Es que la Electronorte manda a Servis. Dice, ellos no saben cómo hacerlo. Lo hacen por hacerlo. Ahí está el problema. No controlan, pues. No controlan. Que viven. Y que ponen por poner. No les interesa nada porque no son de la empresa, pues. Si no son trabajadores por un tiempo que los contratan. Y así los van rotando. Y hacen cosas que no convienen. ¿Ya su nombre? Dios. Pero ¿quién es el responsable? Electronorte. Ellos tienen que responder. Aleluya. No responden. Van a responder arriba en el cielo. Amén. Ahí van a responder en el día del juicio. Porque todos vamos a pasar el día del juicio. Justos e injustos. ¿Quién me vean? Y los justos no entrarán donde entran. Los injustos no entrarán donde entran los santos. Ni los santos entrarán donde entran los injustos. ¿Quién me vean? Vamos a orar por los enfermos. El milagro de gratuito. Vamos a ponerle pie. ¿Dicen que hay enfermos? Si no hay, parece que no quieren orar por enfermos porque no hay ninguno. A ver, levante la mano si alguno está enfermo. Ollentes, acá hay miles de personas, pero no hay ni un enfermo. ¿Y ahora qué hacemos? Aleluya. No hay ni un enfermo. Todos están sanos. Y todos los que están sanos antes han venido enfermos y Dios los ha sanado. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y se mantienen sanos porque están guardando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Comienza a decir. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a orar todos por liberación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. grasa te damos gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya oramos señor a ti en esta hora pidiéndote señor sanidad medicina de lo alto ten misericordia ten piedad gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 míranos con piedad con misericordia gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios señor jesucristo sana los que están enfermos señor por amor a tu nombre gloria a dios gloria a dios libértalos señor de toda enfermedad tolencia mira señores y hombres sillas de ruedas señor tú no los creado así señor tú lo has creado normal levántalo señor en misericordia ten piedad aumenta la fe señor aumenta la fe dios santo y quema el aldeado espíritu de demonio espíritu enfermedad espíritu de parálisis sal demonio salga ahora salga en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 cae por tierra demonio cae por tierra oro por todos los que están señor oprimidos por el diablo libértalos señor libértalos señor tu palabra dice señor en mi nombre echarán fuera demonios yo reprendo los demonios en el nombre del señor jesús principales potestades huestas espirituales de maldad los arrojos los hechos fuera sal demonio sal demonio salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios oro también por los oyentes del programa la voz de salvación si hay un enfermo por ahí señor sánalo señor levántalo dios mío en el nombre de jesús levántalo señor de toda enfermedad y tráigalo a tu casa oración iglesia pendejo está la cosecha para que reciba tu palabra señor para que alimente su alma dios mío y para que de este testimonio de las maravillas que tú haces señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios oro por esta persona que nos escucha en chile señor esta persona señor que ya te conoce señor dios mío que ya te conoce porque tú has hecho maravillas con esa persona levántalo señor totalmente levántalo dios mío en el nombre de jesús sal demonio sal demonio sal demonio sal demonio gloria a dios gloria a dios lo redio holiday os un firma señor confirmate misericordia salga demonio gritando en el nombre de jesús cae y por tierra calle por ti salga 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 libera libera liberación liberación gloria a dios lo redio a dios van saliendo van saliendo demonios van saliendo los espíritu simón salga ahora salga ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gritando, gritando, salga, está derrotado Satanás, está derrotado, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, libera, libera Señor, libera, libera, libera Señor, cae por tierra, cae por tierra y salga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo, gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, sal del demonio sal el Espíritu inmundo, salga en el nombre de Jesús, sal el Espíritu inmundo salga en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aluya, escucha la oración Señor, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo gritando, gritando, salga demonio salga gritando, en el nombre de Jesús, sal ahora, salga, arroja la brujería, bota la brujería, sale ese cuerpo, sale ese hombre, esa mujer, salga caiga por ti y salga caiga por ti y salga demonio gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo van salen los espíritus mundo salga ahora salga ahora salga salga cae por tierra gritando salga gritando gritando salga gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios gloria a dios gloria a gloria a gloria a gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya luis míranos con piedad con misericordia señor aleluya 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 gloria a dios gloria a dios libera 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 señor jesús libera Señor, libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo en el nombre de Jesús, sal demonios salga ahora, salga del nombre de Jesús amén y amén, todo el día, amén Señor Jesús, gloria a Dios aleluya los que están enfermos pasen, los que están enfermos los que vienen primera vez están enfermos pasen, para orarle con imposición, vámonos para allá van a orar diáconos y pastores ya, y los colaboradores van a agarrar los poseídos, gloria al Señor aleluya gloria al Señor la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia amén gloria al Señor, aleluya pase, pase ahí no va a quédese, ahí no va a quédese no camine mucho, no camine mucho, ahí quédese ahí vaya ordenándose y vamos a orar por liberación con imposición de manos levanten sus manos para Dios comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Padre nuestro Padre Celestial Dios Todo-Poderoso te doy gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, oro para Eterno, con imposición de manos de los diáconos, los pastores, Señor, que están aquí en tu casa, religión, iglesia, vente, costa la cosecha, oro por todos, Señor, esta multitud que está aquí, frente, Señor, al altar, en el nombre de Jesús, reaprendo demonios, reaprendo espíritu maligno, sal demonios, salga ahora, salga, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo los espíritus malignos, salgan las enfermedades, dolencias, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, 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 Señor, libera, Señor, salga gritando, está derrotado, Satanás, salga ahora, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, caen por ti y salga, libera, 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 libera Señor libera Señor, libera Señor aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo las enfermedades, dolencias, salgan todo espíritu de brujería y chiría salga, salgan la brujería salga, quema Jesús, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor libera, libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya. de la dolencia, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aumenta el poder Señor, aumenta el poder, manda el poder de lo alto, bautiza Señor con fuego y Espíritu Santo, bautiza Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bautiza con Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo, los espíritus y mundos, salga, salga gritando gritando, gritando salga, está derrotado Satanás está derrotado, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, cae por ti, salga sale gritando, sale esa niña salga, sale esa niña salga ahora, salga ahora libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo los demonios, van saliendo van saliendo los espíritus, salga gritando gritando, salga, gritando gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salga gritando, quema Jesús, quema Jesús dando voces, salga, dando voces dando voces, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salga, sal demonios salga de esa niña, salga de esa niña gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo, van saliendo van saliendo demonios, van saliendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios salga gritando, está derrotado Satanás oyentes, escucha el diablo como grito hoy día lunes 12 sal demonios el hueso me está quemando sal demonios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, van saliendo, van saliendo demonios avanza yo por tierra oyentes esta mujer es demoniada gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios está diciendo oyentes el diablo utilizando a la mujer Jesús está quemando porque Jesús le está quemando aquí en la iglesia pente gota la cosecha gloria a Dios, gloria a Dios sal demonio, sal ahora, sal ahora sal otra mujer oyente ay, ay, ay gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo demonios, van saliendo salga, sal demonio esta mujer deja libre esta mujer libertala Señor Jesús libertala Señor, un niño, un niño oyentes un niño, el diablo gritando por el niño aleluya quema Jesús, cae por tierra salga Espíritu malino salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, Espíritu malino, salga vota la brujería que has hecho demonio vota la brujería demonio, sal en el nombre de Jesús gloria a Dios, escucha un niño oyentes ay, 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 ay ay, 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 ya le dice ay, ay, ay ¿quién eres tú? el diablo ¿Y qué cosa quieres con este niño? ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué te está pasando ahorita? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué malo Jesús! Oye, la radio es el niño, pero no es el niño el que grita, sino el diablo gritando por el niño. ¡Ay, por ti era! Oye, estás derrotado, Satanás. Estás derrotado. ¡Sal ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice el Dios, salta por tierra! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Van saliendo, van saliendo, van saliendo! ¡Van saliendo, demonios! ¡Van saliendo! Los espíritus inmundos salgan, salgan ahora. ¡Gloria a Dios! ¡Tres anillas, tres anillas! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Qué malo Jesús! ¡Qué malo al diablo! Espíritu maliño, sal de esa mujer. ¡Sala ahora! ¡Sala ahora! ¡Va por tierra! ¡Sala demonios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Libera, Señor, libera, Señor! ¡Libera, libera, libera, Señor Jesús! ¡Qué malo al diablo! ¡Sala demonios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya, gloria! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡La niña! ¡La niña! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Libera, libera, libera, Señor! ¡Libera, Señor Jesús! ¡Qué malo al diablo! ¡Qué malo al diablo! ¡Qué malo, Jesús, qué malo! ¡Quieto, demonios! ¡Baja la mano! ¡Estás derrotado, Satanás! Háganla, voltiela para acá Voltiela para acá Quema Jesús, quema Jesús Demonio, sal esa mujer No le engañes No le engañes Quieto, quémalo Jesús Quémalo Jesús, quémalo, quémalo Quémalo Jesús Sal demonio Sal demonio, salga Estás descubierto Satanás Tú estás aquí, tienes que salir Tienes que salir demonio Tienes que salir En el nombre de Jesús Salga ahora Salga ahora, salga Quémalo, quémalo Jesús Sal demonio Sal demonio, salga Salga la brujería Sal la miseria Sal ahora, gritando salga demonio Grita más Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonio, van saliendo Mándale fuego Señor, mándale fuego Libera, libera esta persona Señor Libertala Señor, quémala del diálogo Quémalo Jesús, quémalo Jesús Quémalo Jesús, quémalo ahora Quémalo ahora Libera, libera, libera Señor Sal Gloria a Dios Salga ahora Sal, cae por tierra Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonio, van saliendo Sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera Señor bendice a todos esos niños Señor bendice a todos esos niños que tengan en brazos Señor santifica a Dios mío en el nombre Señor Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, amén y amén, todo el día, amén Señor Jesús, gloria a Dios miren la liberación la oración este es el Cristo que yo predigo que sana a los enfermos y reprende a los demonios, ahí están los demonios saliendo gritando, miren el demonio en un niño, ese niño tendrá pues sus 12 años increíble, el diablo gritando por el niño y diciendo que se está quemando el que se está quemando es el demonio gloria a Dios el diablo no respeta a nadie no respeta a reyes, no respeta a pobres, no respeta a niños ancianos, nada el diablo es diablo y ha venido para abortar, matar y destruir al niño quiere matarlo ahí está diciendo quiero matarlo está gritando quien eres tú, el diablo que cosa quieres hacer con el niño quiero matarlo y está recibiendo el verso el diablo está que se retuerce mire, todavía no está libertado cuando está libertado no va a saber ni qué cosa ha pasado quien vive vamos a orar para que se liberen levanten sus manos para Dios todo día quema Señor Jesús quémalo al demonio sal Espíritu y mundo salga en el nombre de Jesús y no entres más sal demonio abran sus ojos levántese gloria al Señor aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya y vamos a orar para que el Señor confirme su sanidad vamos a orar levántese la mano para Dios comienza a decir gloria, gloria a Dios 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 y siga teniendo las almas Señor que están enfermas Señor por obra de los demonios y libértalos Señor libértalos mi Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios libera Señor todas estas personas que están aquí pidiendo oración Señor libértalos Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios van saliendo van saliendo los demonios van saliendo sal demonio sal demonio salga salga en el nombre de Jesús amén todo día en amén Señor Jesús gloria a Dios algo ya, ahora busque la enfermedad el que se sanó que irá a su testimonio puede pasar ya, pero busque primero su enfermedad y si alguno todavía está con alguna enfermedad ahí están los hombres de Dios para que le oren, los diáconos o pastores, ahí están por ahí vamos a conversar, hay personas que comienzan a acercar, ¿cuál es su nombre? Dani, ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pendejotraco se echa hoy día, lunes 12 de febrero de 2024, ¿ya sanó? a mi otra niña le empezaron a salir granitos, así como mi niña y a mi otra hija de 3 añitos le salieron granos, así como ella su otra hija le salió granos así como ella, está así pero ya se sanó, ya orando a Dios las oraciones en la iglesia Pendejotraco se echa ¿y usted cree que ella también ya se sanó? sí, porque ella le está también está mal seguramente le pica sí, le pica está su niña tranquila está tranquila ya Dios Dios le sanó, aplauso para ese Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús su nombre Anderson ¿quién ha venido usted? mi mamá con mi madre a ver acérquese ¿cuál es su nombre? Liliana ¿él es su hijo? sí ¿y cómo se llama? Anderson ¿ha escuchado que el diablo gritaba? sí ¿qué decía? que lo quería matar lo quería matar el diablo es el que mata el ladrón no viene sino para hurtar, matar y hacer todo lo malo y Jesucristo dice yo venido para que tengan vida y la tengan en abundancia niño, mira acá ¿qué pasaba con usted? ¿qué sentía? se quemaba se quemaba ya pero ¿tiene alguna enfermedad? ¿su hijo padece de algo? sí este sufría con asma se llenaba sufría con asma sí se le llenaban los pulmones de flema y no podía respirar y con ese asma el diablo quería matarlo pues el diablo gritaba quiero matarlo ¿ya tenía algún dolor? sí me dolió el pecho ¿y ahorita? ya no duele ya no duele porque a Cristo les duele en la iglesia pentecostal cosecha da gloria a Dios gloria a Jesús increíble oyentes es lo que hacemos en la iglesia pentecostal cosecha gloria al Señor Cristo está sanando a los pobres y a los ricos a todo el que quiere venir Él dice yo no lo he hecho fuera amén un niño que el diablo quería matarlo gloria al Señor ¿por qué le hablo siempre? quiero matarlo y me estás quemando ¿qué me ven? y se quemó y el muchacho queda sano y curado para la gloria su nombre yo me bauté ayer y mi anillo no le he traído ayer no le he traído el anillo me dio a comerse con él estoy tomando testimonios su nombre Pastor Narcisa ya recibió sanidad que la iglesia pentecostal cosecha hoy día miércoles 12 de febrero lunes, hoy estamos lunes Pastor lunes, hoy día lunes 12 de febrero sí, he recibido un gran milagro que esto, he estado consangrado y ahorita he estado sangrando yo usted ha estado sangrando y gracias a Dios ahorita con las oraciones de las 5 de la mañana y 8 de la noche y ahorita ¿y te vas a sangrar? ya no tengo nada nada, nada nada, gracias ¿cuántos días sangrando? ya unos varios días ya varios días pero yo ofrecí dar mi testimonio y orando por la radio la voz de salvación por caer en la radiovisión y ya está sana y curada ya no tengo nada ahorita ya no está nada milagro de Dios milagro de Dios aplauso por el Señor Jesús milagro de Dios oyentes la casa de Dios iglesia pentecostal cosecha Dios le bendiga Dios le bendiga ahí nomás su nombre Flor Pastor cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pentecostal cosecha hoy día lunes 12 de febrero ¿de qué sanó? de mi vista Pastor me salió de mi vista izquierda ¿qué pasaba? un grano Pastor salió un grano salía como pus como pus sí hice los siete días día y uno prometí ¿qué prometí? siete días día y uno que hicimos y le decía pentecostal cosecha usted hizo los siete días por su vista que le salió un grano y le decía pus y ahorita nada después de los siete días sana y curada sana y curada estoy con ¿quién le sanó? Señor Jesús Señor Jesús Jesús en la iglesia pentecostal cosecha gloria Jesús para que usted vea oyente que los anuncios de los ayunos no es en vano esta mujer católica posiblemente escuchó de siete días y uno y sabiendo que estaba con su vista enferma le había salido un grano y botaba pus y hizo los siete días de ayuno para que Dios le sane y Dios le sanó la Biblia dice que el que confía en Dios no será avergonzado su nombre el sir voy a dar testimonio de mi hijo que cayó enfermo en el molino de la nada se linchó el dedo y la mano y él seguía trabajando y no me avisaba después vino mal ya yo lo traje a su casa a la casa de oración en ayuno y oraciones pidiendo misericordia en la iglesia apende a votar a cosecha si ahora está sana y curada pero me di a un voto aplauso para el Señor Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración así es oyente la verdad por los que confían en Jehová no serán avergonzados confía en Jehová y en su iglesia de Jehová que en la iglesia apende a votar la cosecha no confía en cualquier iglesia no confía en los hombres Laura Señor otra persona su nombre Cintia y ha recibido sanidad aquí en la iglesia apende a votar a cosecha hoy día lunes hoy día lunes 12 de febrero voy a dar mi testimonio que cuando venía veía menstruación mucho tenía muchos cólicos este que eran dolores que no soportaba y entonces mi papá como veía así hizo un voto y orando y me dijo que ya no usted tenía su enfermedad y que pasó bueno en un mes me se atrasó y este mes no voy a ver mi menstruación y no ni un dolor normal milagro de Dios aplauso para el señor Jesús oyentes que tremendo milagro gloria jesús aleluya así como usted escuchó oyente usted que nos escucha de repente está en la misma situación busque a Dios solamente Dios te puede ayudar su nombre catalina cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia apenas la cosecha hoy día lunes 12 de febrero con dolencia de mis pies dolencia en mi brazo el cerebro he venido con eso así ha venido usted hoy día el lunes y ahorita después de las oraciones en la iglesia apenas la cosecha aquí en Chosica el norte como está ya me ha pasado un poco quien le sanó el señor jesucristo que iglesia iglesia 20 costa la cosecha gracias por su testimonio para la gloria y la honra de su milagro sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia pente costa la cosecha su nombre marta cuente el milagro que te ha recibido aquí en la iglesia pente costa la cosecha hoy día lunes 12 de febrero de que sanó le hemos sangrado cada 8 días que tenía de sangrado sangrado que tenía y cada 8 días usted tenía sangrado y vino a la iglesia a pente costa la cosecha hemos orado con imposición de manos como está ahorita ya ahorita ya me quitó ya está sal ya no hay nada milagro un aplauso para el señor Jesús una mujer oyente consangrado llega a la iglesia a pente costa la cosecha está sana y curada para la gloria de Dios gloria a Jesús gloria a Dios su nombre él es delgado el milagro que acaba de recibir aquí le dice a pente costa la cosecha hoy día lunes 12 de febrero de que sanó mi bebé tenía una semana de fiebre si bueno le iba a los doctores no se curaba y traiéndola acá a la iglesia que tenía fiebre fiebre y ahorita ya no tiene ¿qué la tiene su niña? nueve meses está sana y curada aplauso para el señor Jesús una niña de nueve meses oyente con fiebre y no se podía curar su mamá la trajo a la iglesia a pente costa la cosecha ahora está sana y curada para la gloria de Dios gloria a Jesús su nombre mi nombre araceli ya usi coronado cuento el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia a pente costa la cosecha hoy día lunes 12 de febrero ¿de qué sanó? caí con un dolor aquí en mi brazo izquierdo que me hincaba y me daba me daba hincadas y como que me hacía falta la respiración y me daba a usted y igual a la iglesia a pente costa la cosecha hemos orado por usted y ahora ¿cómo está? ya estoy sana ya estoy libertada ya no damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición su nombre Sarita cuento el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia pentecostal la cosecha hoy día lunes 12 de febrero ¿de qué sanó? en mi vista ¿qué pasaba con su vista? estaba rojo su vista izquierda estaba roja ¿y ahorita? ya no ¿le dolía? sí ¿y ahorita no hay nada que está rojo? no claro de Dios ¿quién le sanó? Cristo Jesús ¿qué iglesia? pentecostal la cosecha damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición su nombre Marcelino Leonardo voy a dar testimonio para mi hijo mi hijo está hinchado la barriga me han hinchado la barriga y también la digo al doctor la han operado la cabeza la cabeza la han hecho dos huecos no pueden ni hablar no pueden está enfermo su nieto ya mandándolo a operar me habían avisado ya le digo ¿para qué la iba a operar? me habían avisado de una vez para ir a la iglesia y le digo ya mandando a operar me habían avisado no pueden ni hablar ni sentarse mi hijo ¿y cómo está ahorita? yo me he metido en un ayuno con mi voto yo le he llamado ayer mamá me dijo ya estoy bien ya no tengo nada está sana y curada porque este hoy hizo un ayuno y oró al Dios del cielo y ya no le operaron ya dice que ya ya no le duele en su barriga ya está mirando damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de su milagro sanidad y las oraciones oyendo esta vez las oraciones de la iglesia atente consta la cosecha clama a los justos y Jehová los oye su nombre Vicinda cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apenas otra cosecha hoy día lunes 12 de febrero de que sanó voy a dar mi testimonio que a mi suegro lo operaron el año pasado y no le calmaba el dolor le dieron medicina pero no le calmaba lo operaron del pie y no le calmaba el dolor con la medicina entonces yo me levanté a orar le di agüitorada y le dije al Señor que más que sea con la medicina le calmaba el dolor y así fue pastor y ahora como está su suero si ya está más tranquilo está más mejor está mejor gracias por su testimonio para la gloria y la gloria y la gloria y la gloria y la gloria aleluya invítale a su suero a venir a la casa de Dios para que Dios lo tenga con salón su nombre carame cuente el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apenas otra cosecha hoy día el lunes 12 de febrero de que sanó este pastor voy a dar un testimonio sobre mi hijo que tengo un hijo en Lima y me llama que había tenido problemas con su esposa que se quería ella separar de él y me dice mamá ella se quiere separar y yo ya pues yo me voy a si quiere ella yo también me voy a separar de ella y yo este me voy a ir a la casa yo le dijo hijo pero como ya le digo hijo ya tengo en el Señor le digo yo voy a ayunar y por ella y va a haber Dios haga su voluntad y que voluntad hizo Dios y ella ayuné y hice voto y a los cinco días él lo llama y me dijo que ya se había reconciliado con él Dios los unió el diablo quería separarlos porque él les venió para separar los hogares y Dios le tocó el corazón de su hijo y de su nuera y ahora están unidos en matrimonio milagro de Dios milagro de Dios aplauso para Jesús damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de su nombre Jesús coronado cuente el milagro que acaba la ciudad y aquí la iglesia pendejo está en cosecha el día lunes 12 de febrero de qué sano vengo a dar un testimonio de mi hermana ya tuvo tres años y medio enferma y tenía un tumor en el seno menor al principio no al primer año segundo año el tercer año ya el año 2023 en marzo tenía un tumor en su seno ¿qué tiempo? ya tres años y medio en este marzo del año que ha pasado 2023 ya se empeoró lo tuvimos en el hospital y ya pues le sacaron exámenes del seno y ya pues nos mandaron entre un mes que fuéramos por los exámenes ya vinieron las lluvias ya el descuido de la familia lo dejamos mi hermana nuevamente pasaron ocho meses y en este noviembre de este año que ha pasado 2023 se empeoró nuevamente y nosotros decidimos pues llevarlo al médico y ya con los exámenes en la mano que ya no habrán dado pues no ¿qué tenían? era un tumor que tenía el seno pero ya el seno era bastante ya grande ¿no le dijeron qué cosa tenía ahí? pues sí el oncólogo de turno salió del doctor le vio los exámenes dijo no este es cáncer de mama y sí hay que ir hay que hacerle la quimioterapia porque necesita la quimioterapia urgente porque ya el seno ya el doctor puede estar en cuarto grado pero llegó otra doctora y dijo no pero los exámenes nuevamente los vamos a mandar a Lima para que lo vuelvan a estudiar y entonces se montaron espera después de los exámenes otros nos humillábamos al señor y ya en esta semana han llegado los exámenes nuevamente y el doctor pues dice que que está en dos grados dos que que si se va a sanar que si se va a sanar que que no se preocupe mamita te vas a sanar te vas a recuperar y y te hicieron algo para Dios para que Dios le sane si yo hice mi voto de de 100 sol primero pero para que Dios utilice la mano del médico y le envíe sanidad porque Dios puede sanar de uno de otra manera y que pasó ahora con su hermana y ya pues mi hermano me llama me dice este el doctor ha dicho que si que está en grado 4 yo aumenté mi voto de 200 sol y esperamos todos los exámenes que llegaron y gracias a Dios que han llegado pues el doctor ha dado los resultados y está en dos en grado 2 que mi hermana si se va a recuperar que no perdamos la esperanza que si se va ya está en el hospital no ya está en casa ya está en la casa pero ya está mejor ya está más tranquila ya la mando a Dios háganse un día de ayuno este miércoles si es posible por su sanidad completa ya y escuchen la radio 8 y media y oraciones que se ponga a orar ahí ya se ponga a orar y cuando ya recibe el milagro quiere dar su testimonio puede venir ya no es obligatorio pues depende de la persona y de donde viene usted el cacerio de los avances gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús así es oyente la radio de una o de otra manera las personas reciben la bendición de Dios gloria de Jesús aleluya vamos a presentar tres niños acá Salome Araceli Sánchez Peña pasen los pares Tiago Mateo Torres Santisteban pasen los pares María Ángela Acosta Torres pasen los pares traen los niños gloria al Señor aleluya y usted oyente que tiene sus aguas en su casa ya vamos a orar por la función de esas aguas para que le eche a su casa contra las enfermedades contra los demonios contra las brujerías contra las envidias gloria a Jesús porque hay muchas envidias y por las envidias es que le hacen brujería aleluya porque no lo quieren ver prosperando todo eso hay y la envidia es un pecado terrible quien vive aquí no bautizamos niños porque los niños no se bautizan en la Biblia no habla de bautizos de niños desde Génesis hasta Apocalipsis los bautizos son de personas adultas mayor de edad amén Jesucristo se bautizó cuando era adulto cuando tenía 30 años ya lo bautizó Juan Bautista en el Jordán acérquese acá yo voy a ir a por ustedes también acérquese acá gloria al Señor entonces él dice que aprendamos de él aquí bautizamos a partir de los 18 años hasta los 18 años él es niño y Dios tiene su alma en su poder así que si un niño se muere no vaya a creer que se va al infierno no el niño es de Dios de los tales se celebra en los cielos dijo Jesucristo cuando cumple 18 años deja de ser niño ya es adulto ya sabe cuál es su mano derecha y su izquierda allí ya tiene que aceptar a Jesús cuando alguien le pregunta un hombre de Dios y bautizarse ya pero después de los 18 años ni un día menos porque Dios es orden que me ven aleluya entonces Jesús se bautizó cuando tenía 30 años porque de 30 años en Israel eran mayor de edad aquí en el Perú de 18 porque 18 años la persona por la constitución es mayor de edad y al libre queda en libertad antes de los 18 años no usted es madre de familia padre de familia y uno que quiere irse al extranjero sea con el padre o con la madre tiene que tener carta poder de las dos personas si no no lo deja subir a un avión ya acá también un niño no lo deja subir al avión solo con el padre sí pero se va al Perú pero se va al extranjero en el extranjero no le permiten que se vaya un niño con su mamá va con su mamá o con su papá tiene que tener carta poder de los dos o se va con los dos padres o se va con uno pero tiene que tener una carta poder cuando se va con uno y es una carta poder especial porque el niño no tiene la libertad todavía ¿está escuchando? ¿sí? ya pero cuando cumple 18 años ya porque la constitución le da ya libertad en otros países la mayoría de edad es igual que el Perú por si acaso no piense que todos los países mayor de edad 18 años algunos son de 15 años otros son de 20 años otros en Israel era de 30 años no sé ahora de qué edad serán que me van y Jesús cuando era niño lo trajeron José y María al templo en Jerusalén y lo presentaron así como está presentando estos niños esta madre familia está escuchando lo presentaron ¿a quién? a Dios y es lo mismo que vamos a hacer presentar a estos niños que son hijos de miembros de la iglesia Pente santificalo Dios mío en el nombre de Jesús pongo a mi mano Señor bendice santifica Señor santifica Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios oro por sus mares bendice su hogar su casa su trabajo su negocio bendice Señor donde pongan sus manos de rama bendición gloria a Dios gloria a Dios amén y amén gloria a Dios reciban sus niños ahora sí levante agua ropa premeditir y comenzamos a orar la oración de fe aleluya quien vive el miércoles es campaña en ayuno no falta el día miércoles tempranito aquí a partir de las ocho si Dios quiere estaré con vosotros el miércoles amén levante su mano para Dios levante agua ropa premeditir ahí en Chile levante esa persona que siempre tiene aguas para oración levante comienza gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias Señor te damos bendice esas aguas aprende a vestir bendice esas aguas de todos los oyentes del programa la voz de esa oración que tienen su sangua Señor para recibir la oración derrama Señor esa bendición unge esas aguas aprende a vestir unge la Señor gloria a Dios gloria a Dios y salve esas almas de la oración de la oración de las aguas que no nosotras que no